Y en medio de la paralización de la actividad y también las cuarentenas ordenadas por la pandemia de coronavirus, Fitch Ratings advirtió que la economía mundial se contraerá 1.9% en 2020, anticipando una profunda recesión global. La agencia indicó que la recuperación de China tras las alteraciones de producción económica en el primer trimestre se verá obstruida por la recesión mundial. En su reporte, Fitch prevé que el PIB de Estados Unidos se contraiga 3.3% en este año, mientras que la economía de la zona euro y de Gran Bretaña retrocederán 4.2 y 3.9% respectivamente.